Los dos fueron enviados al universo equivocado. ¿Dónde están ahora? Solo Dios lo sabe. ¿Dónde estamos? Es este lugar correcto. Tenemos que encontrar a Lisa. No tenemos tiempo para preguntas innecesarias. No tenemos tiempo para preguntas innecesarias. Tienes razón, Samuel. Conozco esta calle. También existen en nuestro mundo. Tenemos que ir en línea recta. Tenemos que pensar. ¿Dónde podría estar Lisa? ¿Dónde podría estar Lisa? Esta es tu escuela. Lisa podría estar ahí. Buena idea. Entremos. Lisa, ¿estás aquí? No está aquí. Puede que esté en la parte trasera de la biblioteca. Puede que esté en la parte trasera de la biblioteca. Vamos a comprobarlo. ¿Ves a Lisa en algún sitio? No, no los veo. Probablemente no esté aquí. Tenemos que buscar en otro lado. ¿Dónde podría estar? Quizás esté en nuestra casa. Quizás esté en nuestra casa. Vale, vayamos allí. Esa es nuestra casa. Espero que Lisa esté allí. De lo contrario, no sé dónde más deberíamos buscar. De lo contrario, no sé dónde más deberíamos buscar. Tenemos que pensar positivamente, papá. Vamos, entremos en la casa. Lisa está definitivamente en su habitación. Tienes razón, Samuel. Lisa, ¿estás aquí? Hola Lisa. ¿Puedes oírnos? Eso es extraño. ¿Qué quieres decir? De hecho, Lisa debería estar en casa a estas horas. De hecho, Lisa debería estar en casa a estas horas. Sí, tienes razón. Ya es tarde. ¿Dónde podría estar? No lo sé. Pero no los encontraremos aquí. ¿Salgamos y hagamos un plan? ¿Salgamos y hagamos un plan? Algo no está bien aquí, Samuel. ¿Qué quieres decir? Llevamos unas horas en la carretera. Pero aún no hemos visto a nadie. No te has dado cuenta de eso todavía. No te has dado cuenta de eso todavía. Ahora que lo dices, sí. Eso es muy extraño. ¿Qué era ese sonido? Eso no sonó bien. Creo que viene de ahí atrás. ¿Qué diablos es eso? Nunca había visto algo así. Nunca había visto algo así. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Samuel, ¿corre? Tengo miedo, papá. Este no puede ser el lugar correcto. No vamos a encontrar a Lisa aquí. Tenemos que volver a la nave espacial. Vuelven a aparecer esas cosas raras. Vuelven a aparecer esas cosas raras. Déjanos en paz. De lo contrario. Habrá problemas, ¿entiendes? Me están atacando. Samuel, tenemos que huir. Samuel, tenemos que huir. La máquina está ahí. Los monstruos nos siguen. ¿Qué debemos hacer? Samuel, sube al avión. Samuel, sube al avión. Intenta ponerte en contacto con el profesor. No te preocupes. Yo me encargaré de los dos. Está bien, papá. Te metiste con el tipo equivocado. No te acerques más. No te acerques más. Necesito hablar con el profesor. Debe haber un botón aquí en alguna parte. Espera un minuto. Creo que hay un teléfono móvil. Estoy seguro de que puedo llamar al profesor con eso. Un movimiento en falso y dispararé. Voy a salvar a Lisa. No me detendrás. ¿Entendido? No me detendrás. ¿Entendido? ¿Encontraste algo, Samuel? Sí, papá, aquí hay un teléfono móvil. Espero que el profesor responda. Profesor, su teléfono móvil está sonando. Sí, hola. Es el profesor. ¿Qué hiciste? Señor Peters, es usted. ¿A dónde nos enviaste? ¿A dónde nos enviaste? Te lo puedo explicar. Por favor, mantenga la calma. Mantener la calma. Dime, ¿estás loco? Casi morimos. Se ha producido un problema con la máquina. Se ha producido un problema con la máquina. Debes viajar a otro universo. Encontrarás a Lisa G. Pero lo primero que hay que hacer es reajustar la máquina. Pero lo primero que hay que hacer es reajustar la máquina. Ok, ¿y cómo ajusto la máquina? ¿Puedes ver el teclado que tienes delante? Sí, puedo verlas. Vale, introduce 1922 a 2004. Muy bien, voy a entrar. Vale, ¿ahora qué? Vuelva a pulsar el botón rojo. A continuación, la máquina arranca. Estamos aterrizando en el universo correcto esta vez. Estamos aterrizando en el universo correcto esta vez. Sí, definitivamente. Vale, presionaré el botón. 3, 2, 1. Un momento, dije 1922 a 2004, 1922 a 2005. Un momento, dije 1922 a 2004, 1922 a 2005. Dijo 1922 a 2004. ¿Por qué? Oh, Dios, me lo prometí. Oh, Dios, me lo prometí. Eso no está bien. ¿Dónde terminan las dos ahora? No tengo ni idea. Seguro que eso no puede ser serio. Seguro que eso no puede ser serio. De nuevo, ¿qué sentido tiene eso? Dime, ¿hablas en serio? Disculpe al señor Peters. Me lo prometí. Sería fantástico que no volviera a suceder. Sería fantástico que no volviera a suceder. Debe ingresar 1922 a 2005. ¿Estás seguro? Sí, estoy absolutamente seguro. Confía en mí. Está bien, lo haré. Qué imbécil. Bueno, eso se ve mejor. Espero que esta vez estemos en el universo correcto. Espero que esta vez estemos en el universo correcto. Yo también lo espero. De lo contrario, el profesor se estresará conmigo. Hay alguien ahí arriba. Hay alguien ahí arriba. Podemos preguntarle si conoce a Lisa. Vale, ¿vamos? Marí, ¿eres tú? Cariño, Samuel. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué llevas ropa tan graciosa? Dime, Martín, ¿fuiste a la peluquería? Dime, Martín, ¿fuiste a la peluquería? No importa. ¿Realmente necesitamos tu ayuda? ¿Dónde está Lisa? Lisa está ahí atrás. Marí, ¿quién es? ¿Y por qué hablas con él? Se ve un poco gracioso. Se ve un poco gracioso. Tengo un aspecto raro. ¿Alguna vez te has fijado en el color de tu cabello? Eh, ¿entonces no eres Martín en absoluto? Sí, soy Martín. No, soy Martín. Soy Samuel. No, soy Samuel. Te vas ahora. De lo contrario, habrá problemas. Cariño, espera un minuto. Estoy seguro de que hay una explicación para todo. Estoy seguro de que hay una explicación para todo. Dijeron que buscaba a Lisa. Te lo explicaré. Somos de otra dimensión. Nuestra Lisa está gravemente enferma. La única forma de salvarla es encontrar a tu Lisa. La única forma de salvarla es encontrar a tu Lisa. Entonces podemos hacer la cura. Dios mío, dilo ahora mismo. Por supuesto que te ayudaremos. Acompáñanos. No podemos perder el tiempo. ¿Cómo se llama la maestra del Dr. Bundar? A, la cabeza inteligente. B, el científico. C, el profesor. Escribe un comentario.